Buenos días, soy Jordi Ventosa de la bodega Emendis. Ahora mismo estamos situados en la parcela 42, que es una viña de la variedad Charello, viña de más de 50 años, de poca producción, pero con una calidad de uva muy buena. Como podéis apreciar, la cantidad de uva que sale por cepa es poca, pero muy bien separada, y la verdad que este año actualmente la vendimia es una calidad extremadamente buena. Esta vendimia 2021 ha sido bastante distinta que la anterior, la 2020, más que nada por el tema del clima. El clima ha sido totalmente distinto, venimos de una vendimia 2020 que durante todo el año las lluvias fueron muy abundantes, y este año es totalmente al contrario, este año ha llovido muy poco, ha perjudicado a nivel de producción, que ha ido a una producción mucho más pequeña que el 2020, pero en cambio ha dado una calidad muy buena. Como sabéis, las principales variedades de uva para elaborar cabas es la macabeo, charelo y parallada. La macabeo ya se ha vendimiado la semana pasada aproximadamente, porque queremos mucha acidez, mucha acidez que es lo que te va a dar la frescura en el cava, y seguidamente viene la charelo. La charelo es una parte muy importante en el cava, también es una variedad, como sabéis, autóctona de la zona del Penarés, y es la variedad que te da toda la fuerza del cava, la estructura. La charelo es una variedad que la piel, la piel como podéis ver, es una piel que es muy dura, que es muy dura y toda la parte aromática te la da la piel. Y la charelo es una variedad que está muy bien integrada aquí en el Penarés, te aguanta unos climas muy extremos. Básicamente en nuestros cabas el 50% del cupash es la charelo. Seguidamente, seguramente de cara a la semana próxima o de aquí a dos semanas, se va a vendimiar la parellada, que es la tercera variedad de los cabas. Es una variedad que tiene muy poco grado, la parellada, pero te afina muy bien los cabas, te los termina de asamblar. Una vez ya hayamos vendimiado las tres variedades, se van a verificar por separado, el macabeo, el charelo y la parellada. Se verifica por separado porque cada una precisa unos cuidados muy distintos a las demás variedades. Entonces, una vez ya este mosto ha hecho una fermentación en tina y se ha hecho ya el vino, que estamos hablando de final de diciembre, hay final de noviembre, principios de diciembre, entonces ya luego se van a hacer los cupash de las diferentes variedades. Hoy estamos vendimiando la variedad Monastrell. La Monastrell es una variedad que nosotros la utilizamos para elaborar nuestro caba rosado. Nuestro caba rosado lleva un 60% de Monastrell y un 40% de Pinot Noir. La Pinot Noir es la primera variedad que se vendimia aproximadamente a mediados de agosto y ahora es la variedad Monastrell. Nosotros vendimiamos la variedad Monastrell a máquina y bastantes variedades las vendimiamos a máquina porque tenemos la gran ventaja que toda la finca está alrededor de la bodega. Entonces, cuando se vendimia y vas rápidamente hacia la bodega, te evitas posibles oxidaciones. Normalmente empezamos pronto de la mañana, normalmente sobre las 5 o 6 de la mañana empezamos a vendimiar para buscar la frescura. Y aproximadamente a lo mejor a las 11, 12 de mediodía hemos terminado de vendimiar. Eso no significa que termine el trabajo, sino que luego en bodega sigue todo el trabajo del prensado, trabajo en tinas, queda toda una labor muy importante. Gracias. 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 Gracias.